Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos una vez más en LEGO Star Wars, continuando donde dejamos en el capítulo anterior, ay no me peguen, me mataron, bueno continuando donde dejamos en el capítulo anterior de LEGO Star Wars, bueno eso es todo, continuamos, ya está, episodio 5, capítulo 5 también, si no me equivoco, vamos a ver, sí, 5, vamos allá. Ah, amigo, ya sé, ya esto sí lo recuerdo, la maldita reacción del, ah no, mentira, nada que ver, porque ahí tendríamos que venir con milenario, ah, amigo, pues creo que ya lo pasamos, o no, no, creo que va a ser para el próximo capítulo del juego, entonces el último capítulo ya es un enredo, pero bueno, Ah, no, porque ya usamos a Chewbacca, o sea que ya tuvimos a Han Solo, ah, amigo, no tengo ni idea, mi cerebro está churululu, está loquito, vale, no, no lo recuerdo, no, 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 no te vayas, tú sigue ahí tranquilo con tu vida ahí, eso es perfecto. Ah, ahí necesitamos la otra ala, oh, oh, amiguito, alcanza a llegar, ¿verdad? Bueno, yo voy a creer que alcanza a llegar, uno, dos, tres, uuuh, alcanza a llegar, por poco, por nada, casi nada, alcanza a llegar, y es lo que importa, más o menos. Tu, 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 uy, hasta ahora sí nos podemos ir, tranquilamente. Haces tu churululu ahí tranquilo, ya eso es. Eh, ah, pens, ah, y era el suelo, pensaba que no había nada y que no, ay, que mala impresión me dio. A ver. Por favor. Esto es pendejo. Ah, no, 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 mentira. Pensaba que se quedaba con el personaje, esta cosa de especial o algo así. Que te gustea, vamos a decirle, te mejora. Pensaba que se quedaba con el personaje, pero bueno. No, 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 no. A ver. Por favor. Pero por favor. Es que. Bueno. Hagamos nuestro churululu. Aquí está, nuestro churululu. No sé por qué estoy diciendo churululu. Pero digo churululu. A ver, no, madre mía. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pobre tío. Ay, Dios mío. Ay, ya. Bueno. Perdóname. Pobrecito. A ver. Te monto aquí. Ah, y ahora dispara a la puerta. Vale, perfecto. Eh. Bueno. No. Vamos allá. Debe de cual ir. Me encanta. Lo ideal sería que no me ataca a alguien, pero. Ay, madre. Darth Vader. Eh. Bueno. No, no. No me toque aquí. No me toque aquí. Deme que esto lo tengo que activar. Ah, ya. Bueno. Tabam. No. A ver. Darth Vader. Que me relajas. Por favor. Soy tu hijo. No. No. No, no. Si parece que este era el hijo. Si, si, si. A ver Darth Vader. Que andas con esta, no? Ahora que tengo que hacer? Ay, perdón. Eh. A ver. Arturo. Activa esto. Ya algo le hace mal Darth Vader. Vamos. A darle con todo. A ver. Te me relajas Darth Vader. Me relaja. A ver. Gracias. Camión. Eso es. 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 Es muy hermosa que sea la música. Pero tampoco es que sea muy emocionante esta batalla. No? Eh. Cuál es. No. Se escapó. Eh. Ven aquí Arturito. Ahora hacia donde lo llevo. Ah. No tengo que llevarlo a él. Bueno. No hice nada. Así tengo que llevarlo a él. Pensé que tenía que llevar esa cosa roja. Como la vi brillando. No te caigas por favor. Estoy medio malito. Pero bueno. Es lo que no importa. Ah no. Pues ya lo activaste. Que yo te hago. Ah. 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 Ya entendí. Pero no te mates. ¿Qué es? Mi niño. Por favor. Écuare. No. No importa que te hayan muerto. Pero me da mucha risa tu grito. Vámonos. Ay no. Ay. Yo vivo en un lugar de puro boomer. Y yo soy boomer. Ah. Pero. Nomás son de campo. Entonces como que. Eh. Pero no soy boomer. Así que. Entonces. A los niños mecos. Como le dicen en México. Creo que eran mecos. Bueno mecos. Tengo entendido que le dicen a otra cosa. Pero mejor no voy a decir más. Ah amigo. Soy imbécil. A nuestro. Bueno a los. A los. A los. A los. A la gente. De menores da. Voy a decir ya. Bueno. Más o menos. Se le ocurrió decir boomer. Porque la generación de los viejitos. Pero no. Pero aquí hago. Es que. No estoy entendiendo que tengo que hacer. Ah amigo. Oye que imbécil. Ay ya pues se le ocurrió decir boomer. No sé de dónde viene. Pero la generación boomer. Bueno. Puede ser que para ellos es ofensivo. Realmente no. Ah 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 ya entendí. Tengo que bajar la plataforma que me están matando. Para ellos puede ser no es ofensivo. O tal vez sí. Y que lo dicen con ganas de insultar. Entonces es ofensivo. Si la intención es insultar. Pero bueno. El chiste es que se le ocurrió decir boomer. Y bueno. Están todos con eso de boomer. Ok boomer. Pero bueno. Yo no encuentro sentido. Si me dicen ok boomer. Es como que. Bueno. No sé que es para ti un viejo. Pero. No sé cómo considerar a alguien viejo. Ahora sí. A jóvenes de 19. Pues ya con 18 años dicen boomer. Y es como que. ¿Qué está pasando aquí? No sé por qué me pongo a hablar de eso. Mi cerebro empieza a perder todo lo que tengo de. Ideas para hablar y también hablar de la cosa. Pero bueno. A ver. ¿Dónde empujo? No pude empujar. Tengo que arreglarlo. Tatatatam. ¿De esta hora se puede empujar? Sí. Eh. Espérate. Estuvo molesto. Activamos esto. Y esto. Se tiene que subir usted mi niño. Venga. Eso. Eh. Lo activa. Por favor. Gracias. Gracias. Ahora baja. Ah. Ya me estaba adelantando a otras cosas yo. Bueno. A ver. Si dejan de ser una molestia. Oye. No recordaba que los juegos de Lego fueran tan tediosos. Se nota que han cambiado mucho. Porque. No sé. Son muy tediosos. Que bueno. Que bueno. Creo que está. Que bueno. Que está dirigido a una audiencia menor. Más o menos. Pero son tan tediosos. O sea. Ningún juego se me había hecho tan tedioso como este juego. Pero no de mala manera. No. No está aburrido. Pero. Tedioso en algún momento. Tanto. Ay no. Vamos. Ahora. Súbete. Rápido. No. 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 No me está extendiendo. No. Bueno. No importa. Funcionó. Lo maté. Y bueno. Eso es lo que cuento. Ahora. Esto. Bajemos la plataforma rápido. Si es que es posible. Espérate. A ver. A ver. A ver. A ver. Eso es. Y ahora. Que el único daño que le puedo hacer es haciendo eso. Porque se protege. Entonces como que. Bueno. Y ahora. Súbete rápido. Ay no. La cagué. Rápido. Súbete. 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 Por favor. Listo. 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 A ver. Si me deshago de usted. Más fácil. No. Rápido. Que esté arriba. Eh. Bueno. Me reactiva mucho. Más eficiente. ¿No? A ver. A ver. Darve. 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 Por favor. No me calles. No sé. No sé. No sé cuánto idioma se puede decir lo mismo. Bueno. Voy a estar variable ahí. Para expresar lo mismo. Pero. Bueno. Tengo que matarlo. Más que obvio. Uno. Y. Ay. Y dos. Y tres. Y cuatro. Ay. Me maté. Me maté. Ay. Tú puedes correr. Por favor. Estoy en modo concentrado. Tengo que cruzar con este. Soy imbécil. Tengo que cruzar con este. Iba a estar todo el rato. Se lo juro. Todo el maldito rato. Devolviendo a las balas. Menos mal me fijé que tenía que venir con. Con este. Ahí tengo que cambiar. Ay. No. Tírame. 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 Te lo devuelvo. En tu cara. Tírame. 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 No. De nuevo no. Como es tan fatidioso. Vamos otra vez. El problema es que no puedo cambiar directamente. Desde aquí al. Al. Al niño. No. Uy. Casi. Tírame. Tírame. Vámonos. Atacamos. Y otro ataque más. Están muertos. Están muertos. Me cago en. Tu madre. Darth Vader. En tu difunta madre. Porque es verdad que Darth Vader. Darth Vader es el. El niño este que. O no. Espérate. No, 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 no. Porque yo encontré el niño ese. Bueno. Esa es una idea de mi cabeza. Vale. Ya no me acuerdo. Pero. Me cago en tu madre Darth Vader. Me cago en todo. O diría un español. Flote. A ver, a ver, a ver. Perfecto. Y ahora nos vamos, ¿no? ¿Qué va a te llamar? Larra, ¿no? Eh, 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 eh. Se murió, se murió, se murió. Para mí se murió, para mí se murió. Ah. No voy a coger eso. Porque mi objetivo completa el 100%. Así que voy a ignorarlo. Aunque bueno, está muy fácil. Voy a buscarlo. Bien, como. A ver. Mi Darth Vader, perdónenme. El tiempo de espera. Ay. Mi niña, no se me vaya. Bueno, más que yo ya estoy viejito. Pero igual. A ver, eh. Estoy tripio. Si me hace el favor. Se nota que no me va a hacer el favor. Tengo que hacerlo yo. De activar eso. Bueno, ahora te quedas ahí tonteando. Bueno, tampoco es que puedas atacar, pero. Por favor, ¿no? Eh. ¿Qué es eso? Es un. Ay, yo soy imbécil. Me estaba girándome para ver mejor. Tener una mejor perspectiva. Pero bueno, no importa. Es un. ¿Cómo se llama? Un clon. Necesito un clon para activar eso. Pero no lo tengo, así que vamos. Tengo una mejor historia. No puedo activarlo. Y uno más y muere. Vamos. Aquí me confesa que es mi padre. Y yo me debería sentir orgulloso. Bueno, no orgulloso. Sorprendido. No. No. No me acordaba de eso. Qué buena manera de representar como él dice que es su padre. Me encanta. No. 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 Ah, bueno. Ay. Eh, no salió el arco minerario Porque recordé que lo recogías por abajo Luke, Sky, Walk, Walker Pero bueno, no importa Pero bueno Eso fue todo por hoy Lo dejamos hasta aquí Nos vemos en el próximo capítulo Que sería el... No, espérate ¿Por qué no finalizó? Esto debería ser el culme No, no, no Bueno, no importa Esto debería ser el final de este... Espérate, espérate, espérate Que yo, como digo No recuerdo mucho de Lego Star Wars De Star Wars Porque me gusta Pero no soy fan Tengo hasta un arco minerario De Hasbro O sea, como que Mira, quiero algo Pero barato, ¿vale? 5 Ya, pues está el 6 Huido de la ciudad de las nubes Pero si ya no estamos yendo Oh, oh, oh Controlar el arco milenario O protagonizaremos a los que estaban adentro Que no recuerdo cuáles eran Pero bueno Esa duda la vamos a resolver en el siguiente capítulo No dejamos hasta aquí Hasta la próxima Chao, chao